De niños pensamos que la vida Sería color de rosa Pero todos sabemos que la realidad es otra Siéntate conmigo, voy a contarte mi historia Un día te sientes bien y al otro día nada importa Te llevaré por un viaje a la vida Dando vueltas por la luna Contemplando tu figura Haciéndote sentir como ninguna Como ninguna Sintiendo tanta paz como un niño sobre su cuna Contemplando las estrellas flotar sobre la luna Viendo en tu mirada cada una Eres mi lugar favorito en este universo Y es que solo contigo nena me siento completo Dicen que los sueños no pueden ser tan ciertos Pero mira, quien diría Que a tu lado yo despierto Conocerte no fue algo bueno Fue lo mejor de mi vida Y para que estés bien hasta la mía Yo daría Todos los días nuevos amores nacen Y viejos amores mueren Es decisión tuya ir al festejo Quedarte en el funeral para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!